Una media de mil trabajadores de empresas auxiliares con puntas cercanas a las 2.000 personas intervendrán en la parada plurianual del Complejo Industrial de Repsol en Puerto Llano. Esta parada programada de mantenimiento se va a desarrollar en cuatro grandes áreas operativas con un desembolso de 120 millones de euros y 660.000 horas de trabajo, lo que la convierte en la parada de mayor dimensión ejecutada hasta la fecha. Durante los meses de marzo y abril de este año vamos a realizar una parada general de conversión que afecta a las grandes áreas de destilación, de conversión, de hidrotratamiento y de energías. Se trata de una parada en la que vamos a hacer un desembolso de más de 120 millones de euros para mejorar la seguridad, la eficiencia y la competitividad de nuestro complejo. Vamos a dejar el complejo listo y preparado para afrontar el próximo ciclo, un ciclo que se va a desarrollar en un entorno económico y energético muy exigente, marcado por la transición energética. Se realizarán tareas de mantenimiento de alta complejidad técnica en más de 2.000 equipos y se ejecutarán nuevos proyectos de automatización y digitalización con el objetivo de incrementar la seguridad, competitividad y fiabilidad de las unidades. Esta parada tiene dos ejes fundamentales, por un lado la innovación tecnológica y por otro lado la descarbonización de nuestros procesos. En cuanto a la innovación tecnológica se trata de una parada técnica para realizar trabajos de mantenimiento, limpiezas de equipos, inspecciones y determinados trabajos de proyectos de inversión que no pueden ser ejecutados con las unidades en marcha y que por lo tanto hay que aprovechar estas paradas. Para ello vamos a utilizar las mejores técnicas disponibles en el ámbito de mantenimiento, de inspección y de ingeniería para acometer todos estos trabajos. En la parada participarán cerca de 90 empresas auxiliares, la mayoría de la comarca de Puerto Llano. Habrá un grupo de coordinación de seguridad formado por medio centenar de profesionales entre personal propio y el perteneciente a las empresas contratistas.